Hola, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, qué tal, buenos días, buenos días con todos, ¿cuántos somos en el aula aproximadamente? ¿Qué tal? Buenos días, profesor. ¿Cuántos somos en el aula? ¿Me confirman por ahí? Buenos días, ¿qué tal? 20. Ya. Profesor, una pregunta. Sí, dime. La del tema 7. Ah, sí. Justo es lo que les iba a comentar. Sí, vamos a hacer el tema 7. Sí me escuchan bien, ¿no? Es que a mí me sale como que tarea, o sea, que no la he hecho, porque estaba programada nada más para ese día. Dice, tarea retrasada hace 6 días y eso. Igual la de biología. Y por eso, y usted no ha publicado nada en el panel del tema 8. Sí, hoy día voy a publicar con respecto a la tarea 7 y con respecto a la tarea 8. Van a ser dos problemas de cada capítulo y lo suben en cada tema, ¿sí? Le elegimos dos de la tarea para la casa. Ajá, dos de la tarea para la casa, de la semana 8 y de la semana 7. Hoy día tenemos una agenda un poco apretada porque me han dicho que tengo que hacer los dos temas. Entonces, en la primera hora del tema 7, hubiera sido mejor hacer un video y así. También pienso lo mismo, pero es indicación de la coordinación. Así que, bueno, sigamos las instrucciones. Aparte, de todas formas, voy a hacer este tema, el tema 8. Es bastante sencillo, así que no se preocupen. Lo vamos a hacer en, bueno, en el tiempo más pronto posible. Cuestión que vamos a explicar bien el tema 7. Hacemos primera hora, uno nuestro y el otro segundo. Sí, voy a intentar hacerlo lo más sencillo posible. Es más, creo que ya lo conocen el tema, ¿ya? Ya, listo. El tema es números decimales y valor posicional. Entonces, distinguimos el número, un número como su parte decimal, como todo lo que está luego de la coma. Creo que esto ya les han explicado en algún momento, pero igual, si es que no lo sabían, se los recuerdo. Y la parte entera vendría a ser la parte que está, todos los números que están a la izquierda de la coma, ¿ya? Eso para distinguir, ¿no? Al número decimal. Esta vendría a ser la coma decimal. Y, bueno, esas serían todas sus partes, ¿cierto? Entonces, seguimos. Por su valor posicional, un número, por ejemplo, acá el 14.032, tiene una parte entera. La parte entera vendría a ser las dos primeras cifras. Así como la parte entera, el 0.036, vendría a ser el 0, ¿sí? Y tenemos una parte decimal, que vendría a ser todo lo que está después de la coma, ¿sí? Y diremos que en la parte entera se clasifica por unidad, decena, centena, luego, ¿qué viene? ¿Unidad de millar? Ajá, sí, correcto. Unidad de millar, luego, ¿qué viene? Decena de millar, centena de millar. Exacto, decena de millar, centena de millar, sí. ¿Ya ven? ¿Sí se acuerdan? No, no es nada nuevo. De repente la parte de acá, de la parte decimal, sería, ¿no? Décimos, centésimos, milésimos, diez milésimos, y así vamos, ¿no? Sucesivamente. Con respecto a la escritura, sería 14 unidades, 32 milésimos, ¿sí? 32, y se escribe la última parte, ¿sí? O sea, la última, el último decimal al que le corresponde. Por ejemplo, en el siguiente caso vendría a ser 36 diezmilésimos, ¿sí? Correspondía a la última, correspondiente a la última cifra, ¿ya? Eso ténganlo en cuenta. Bueno, acá tenemos una observación. Entonces, a ver, Nacho, ¿me ayudas leyendo la observación, por favor? Sí, sí, chico. Gracias. Observación. Si apreciamos un número decimal y lo queremos convertir en fracción, nos damos cuenta de que la cantidad de cifras decimales corresponde a la cantidad de ceros que aparece en el denominador. Sí, correcto, denominador. Entonces, podemos trabajar de dos maneras, decimal a fracción, de fracción a decimal. A este tipo de fracciones se le denomina fracciones decimales. Ok, ya. Voy a tomar la foto. Un momento. Por favor, sus cámaras. Vera, Alonso, Banco. Profesor. Sí. Estoy ahorita en carro. Ahorita no puedo poner a mi cámara porque estoy sin colo también. Ya, ok. No te preocupes. Polo, sí. Voy tomando la foto. Voy a tomar la foto. Tres, dos, uno. Listo. Perfecto. Entonces, sigamos. Ya, me decía que era el número correspondiente de ceros correspondiente a la cifra decimal, ¿no? Entonces, si nosotros escribimos el 7,52, sería como escribir el 752 entre 100. El número de ceros va a depender de cuántas cifras decimales tenga, ¿no? Así, no sé si se recuerdan. Por ejemplo, si nosotros dividimos el número, ¿no? 752 entre 100, vendría a ser como si acá apareciera la coma. Y respecto al número de ceros, bueno, vamos a moverlo tantas veces como ceros tengas, ¿no? Y en este caso vendría a ser el 7,52. En el siguiente vendría a tener tres ceros. Entonces, lo escribimos con tres cifras decimales. Listo. Y acá me dicen, resolvamos juntos. Eso creo que ustedes ya lo pueden chequear como para ir avanzándolo. Y me dicen la respuesta, a ver, del primer ejercicio. Como les dije, no es un tema tan complejo porque sé que ustedes ya lo saben. Así que vamos un poco rápido. Porque el tema 7 sí quiero explicarles con bastante detalle. Intenten el número en rojo, por favor. Léanlo. Medítenlo un minuto. Y lo resolvo, ¿sí? La idea es que tengan más o menos una idea de cómo resolverlo. Y luego ya conmigo lo aclaran. Profesor, ¿lo tengo que resolver con lapicero de dos colores? O lo puedo hacer solamente con azul. Como tú prefieras. Yo diría que con lápiz. Cosa que, si te equivocas, borras, ¿no? Pero si tienes líquida en la mano, bueno, hazlo con lapicero. Particularmente optaría por el lápiz. Ya. Espero que ya lo hayan leído. Dice, calcule el triple de la parte entera menos el doble de la parte decimal. ¿Cuál es la parte entera en el número 78,39? 78,39. Profesor, disculpe, ya me salió. ¿Ya? ¿Cuánto te sale? 273. Ok. A ver, 78. La parte entera dice por 3 menos 39 por el doble. Y esto te sale 273, me dices, ¿no? ¿Confirmas? ¿Sí, no? Sí, 273. Listo. Entonces, yo creo que con esa misma lógica, ustedes pueden resolver el ejercicio espejo, ¿sí? Pero, ya se los... 273, ¿seguro? 78. Porque a mí me sale 156. Sí. Yo también acabo de verificar que sale 156. A ver, fíjate por allí. 156 es acá en la primera. Ajá, sí. Justo en la roja. Ajá. La otra dice que te sale 273, ¿no? 87 por 3 menos 13 por 2. Ah, me parece que sale 235. Lo verifican, ¿sí? Ya. Ya. Listo. Entonces, acá voy a hacer la 2 en rojo. Dice, el valor posicional que ocupa la cifra 5 en el siguiente número. La cifra 5. Miren, la cifra 5 aparece en esta posición, ¿no? Y esta vendría a ser la parte de los decimales. Así que vendría a ser el primer decimal. ¿Cuál es su nombre? ¿Me dicen? Décimo, décimo. Ajá. Listo. Dice, indique el valor posicional. Bueno, pues, los décimos. ¿Cómo lo han puesto por acá? A ver. Sí, ¿no? Décimos. Sí, te he hecho el décimo. Listo. Entonces, son los décimos. Así ustedes hacen el siguiente y paso al número 3. ¿Ok? Dice, dadas las siguientes cifras, 30748, escribe el menor número decimal con una cifra en la parte entera. Ok, si queremos escribir el menor número, lógicamente tendríamos que, y dicen que el menor número decimal con una cifra, con una cifra en la parte entera. Como tiene una cifra en la parte entera, tendríamos que elegir un número de todos estos para que sea el menor. Evidentemente, elegimos el 3, ¿no? Listo. Luego, me dicen que quieren que sea el menor, y me quedan aún cuatro dígitos. Bueno, pues, elegimos el 0 para hacerlo más pequeño. Y luego, los números de menor a mayor, ¿sí? Lo más lógico. Profesor, en la 1, ¿cuánto dijo que salió? 235, me parece. Sí. Sí, sí, sale eso. Listo. Correcto, confirmamos entonces. Luego, cogemos los números de menor a mayor, ¿no? 0, 4, 7 y 8. ¿Correcto? Ese vendría a ser el menor número que se puede formar con una cifra en la parte decimal. Voy a poner acá una nota. ¿De menor a mayor? Mayor de derecha a izquierda. De izquierda a derecha, perdón. Así lo vamos colocando, ¿no? Sí, charlado. Yo rojo no lo entendí bien. A ver. Sencillamente, es como está en tu cuadrito, de tu parte teórica. Dice que esta cifra corresponde a los décimos, ¿sí? Esta es a los centésimos. Y la otra es a los diez milésimos, me parece, ¿no? Ya, es eso. Profesor, en la 3 de rojo, ¿por qué usted puso primero el 3? Ah, ya, porque acá me dicen, escribe el menor número. ¿Y el 0 no cuenta? Ah, tienes razón, sí. Sí, 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 con una cifra. ¿Tienes razón? Tienes toda la razón. El 0. 0, 3 y 4. Sí, tienes toda la razón. Listo, entonces vendría a ser el 0, 3, 4, 7, 8. Pensé que me habían dicho el número significativo. No sé por qué estaba pensando en eso. Si te hubieran dicho, escribe el menor número decimal significativo, o, ¿cómo decirlo? Con valor en las unidades, ahí sí hubiera sido el 3. Lo pensé de esa forma. No sé por qué, pero bueno. Ya, con esa misma lógica, ustedes pueden escribir el número del 3 espejo. ¿Ya? Lo dejo para que ustedes lo hagan. Y de acá voy a intentar resolver los problemas pares. ¿Ya? Con el objetivo de cambiar el tema siguiente. Porque si se dan cuenta, está bastante sencillo. No sé si me pueden confirmar eso. Confírmenme, por favor. Es sencillo el tema, ¿no? Ya sé que lo han visto antes. Bueno. Sigo ya. Dice, problema 2. Calcule A más B más C más D. Ok, entonces. Recuerden que tienen que mover la coma. 5, 8, 7, 2. Bueno, la coma aparece acá como si fuera una coma y un cero. Y empezamos a moverla tantas veces como ceros haya, ¿no? Una, dos veces. Y escribimos en todo caso el 58,72. ¿Sí? Clarísimo, ¿no? Me piden calcular A más B más C más D. Evidentemente este vendría a ser el número AB, CD. Sí, entonces A vendría a ser 5. B vendría a ser 8. En orden, ¿no? Más 7 y más 2. Eso vendría resultándome 7 y 2 son 9, 9 y 8, 17. 17 con 5, 22. ¿Sí? Listo. Entonces ahí los espero un momento. A que terminen de copiar. Y seguimos con los pares, ¿ok? Para el tema anterior, ya lo he explicado bastante, en verdad. Solo vamos a hacer una especie de recordatorio y voy a escribirles una formulita bastante interesante que les va a servir para que resuelvan todos los problemas. ¿Sí? Pero la vamos a deducir. Bueno, inducir. Listo. ¿Me confirman si ya lo tienen todo, por favor? O si a alguien le falta, levante su manito, por favor. Si a alguien le falta, levante su manito. Ya. Te esperamos un momento. Calcular el número decimal que equivale al 748 con tres ceros. Eso, evidentemente, sería correr la coma tres veces, ¿no? Escribo el 748, 0, ¿no? Y corremos la coma una vez, dos veces, tres veces, ¿no? Y el número sería 0,748. ¿Sí? No hay mucha dificultad en ese ejercicio. Así que lo realizo mientras esperábamos a su compañero, compañera, creo. Profesor, ¿y por qué pone el 0 atrás? Ah, ya. ¿Y es como para que se organice? Ajá, sí. Solamente para organizarme y darme cuenta, ¿no? Que existe una comita acá. O sea, puedes escribirlo como no escribirlo, ¿ya? Solamente lo hago para darme cuenta que hay una coma. Yo antes no entendía eso. ¿No entendías? Yo antes no entendía eso. O sea, había puesto eso, pero... O sea, antes, cuando no estábamos acá. Cuando teníamos la realidad. Ah, ya. ¿Ya ves? Bueno, sí. Yo también en algún momento puede que no lo haya entendido. Todos en algún momento no lo hemos entendido o hemos ignorado cosas. Pero a medida que vamos aprendiendo cosas nuevas, pues, ya vamos entendiendo más cosas. Así que... De eso se trata, ¿no? La vida. De ir aprendiendo y aprendiendo cosas nuevas. Nunca paren de aprender, muchachos. Listo. Entonces, ahora sí. Continuamos. ¿Lo tienen todos? Espero que sí. Ya. Sigo. El problema 3 me parece que es muy similar al problema que acabo de resolver. Así que lo dejo. Voy al problema 4 ya. Dice, calcule el cuádruplo de la parte decimal sumado con el doble de la parte entera del siguiente número decimal. El cuádruplo de la parte decimal. Bueno, es bastante similar, ¿no? El cuádruplo de la parte decimal vendría a ser 4 por 45, ¿sí? La parte decimal vendría a ser lo que está después de la coma sumado con el doble de la parte entera, que vendría a ser el doble de 1, 2, 3. Bueno, 4 por 45 sería 180, ¿sí? Esto es 180 y esto es 246. La suma nos estaría dando 300, 426. Si es que no me equivoco, me confirmen, por favor. A ver. Sí, es correcto. Ok. Listo. Entonces, vamos por el problema número 6. Bueno, confírmeme. A ver, me levantan su manito, por favor, si es que hasta el momento todo está completamente claro. Levanten su mano, por favor. Se los agradecería bastante y nos ayudaría también a avanzar con los problemas y el siguiente tema sobre todo. En la expresión en la 3 sale 583. Ajá, ¿sale? Claro, claro, sí. Sale 583. Sí, perfecto. Lo que hizo su compañera fue multiplicar el 0,583 por 1000, ¿no? Y empezamos a correr las comas tres veces, ¿no? O si prefieren, se imaginan el número que está acá simplemente. Listo. Entonces, por ahí ya me levantan la mano de que el tema está sencillo. Por ese motivo también creo que sí podemos avanzar los temas. Listo. Entonces, paso ya. Paso al siguiente. Ok, copia, copia. Me parece que el problema 5 es bastante similar. Y haré el problema 6, ¿ya? Listo, pico. Listo. Seguimos entonces, seguimos. Sí, el 5 es bastante similar. Sé que ustedes pueden. Y vamos con el 6, ¿sí? Me dicen, calcule NPQ. Me parece que acá hay una comita, ¿no? Entonces, escribimos, ¿no? El 491, pongo la coma y empiezo a correrla, ¿no? Una vez y dos veces. Tantos como tantos ceros haya, ¿no? El número entonces vendría a ser el 4,91. N vendría a ser 4, ¿sí? Pero pueden simbolizarlo así, ¿no? Y hacen como que se igualan estos de acá. Parte entera con la parte entera y la parte decimal contra la parte decimal, ¿sí? Los igualan. Y serían, ¿no? N igual a 4, p igual a 9, q igual a 1, ¿sí? Entonces, bueno, el siguiente, evidentemente va a salir un A igual a 2. Ustedes ya lo realizan. Y B igual a 8. Me dice, calcule la suma del NPQ menos AB, ¿correcto? Entonces, esta suma y diferencia me va a terminar resultando un 4, ¿sí? Voy a poner el 4 por acá. Listo. ¿Me avisan cuando lo tengan? Pero ya saben, ¿no? La idea es igualar la parte entera y la parte decimal del número que se les está poniendo, ¿no? Parte entera contra parte entera. Y, bueno, parte decimal contra la parte decimal. ¿En la 5 también se puede sumar repetido los números? Porque como hay 2, 2, así como... Profesor, creo que sale en la 5, 2, 9, 3, 2. Sí, correcto. Corremos la coma, ¿no? 1, 2, 9, 3, 2. ¿Sumamos las cifras? ¿No? Sí, sumamos repetidos. Si no nos dicen, no sumes repetidos, pues simplemente lo sumamos. Sería 2 más 9 más 3 y más 2. Correcto. Entonces, la respuesta sería 5, 6, 7 más 9, 16. ¿Sí? Ya, perfecto. Y sí, ya son 8 y 24. Un problema más y paso al siguiente tema, ¿ya? Profesor, tenemos 2 zooms. 2 zooms, ¿cómo? Es decir, de 8 a 8 y 40 y de 8 y 50 a 9 y medio. Claro. Solo que el tema siguiente me va a tomar un poquito más de tiempo que este tema. Por eso quiero tomar tiempo del... Tomar el tiempo de esta clase. Como está sencillo, y sé que todos lo han comprendido... Listo, avanzo, ok. ¿Alguien le falta? Yo ya acabé hasta la 12. Ya, perfecto. Genial. Ven, por eso les digo que el tema está sencillo. Puedes ir resolviendo los 12 ejercicios de tarea para que ya los tengas listos para que le tomes foto. Sería bastante conveniente. Ok. ¿Solo 2 o 5 ejercicios? No, hagan 2 nada más para que no se les acumule tanta tarea, porque el día de hoy les voy a habilitar para que suban 2 ejercicios de la semana 7 y 2 de la semana 8. ¿Sí? ¿Solo 2 es suficiente? Yo sé que hacen... ¿Cualquiera? Sí, 2 cualquiera de la tarea. No, 2 cualquiera. 2 cualquiera de la tarea, no se preocupen. Para que hagan la misma cantidad de ejercicios que hacen todas las semanas, ¿no? Para que hagan 4. Listo. Entonces, seguimos, ¿ok? Ya, el 8. Con el 8 acabamos. Dice, ¿a qué número decimal corresponde la siguiente lectura? 135 diezmilésimos. Dice 130, 130, hasta acá, la parte entera, ¿ok? Hasta luego, antes de la i. Sería 130, y 5 diezmilésimos. Ajá, entonces colocamos decena, centena, y luego vienen los milésimos, ¿cierto? Y 5 diezmilésimos. ¿Está bien? Listo. Lo llegaste a copiar, Sosa, en lo anterior, o me adelanté. Profesor, una pregunta. Sí. Estoy en duda en esta. No sé si es diez o cien, o no sé. ¿Dónde? Es diez, porque... Diez, no, sí. Yo puse diez, porque la coma está el último. ¿No? Ah, es diez. Ah, perdón. Otra vez. Me yendo mal. Entonces... No, Ticho. Hablamos de la siete. Ajá. Cinco. De la pregunta tres, acá. De la siete. Ah, ok, ok, ok. Está bien lo que usted hizo. Ya, 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 ya. De la siete. Ya. ¿En cuál tenían duda? Acá saldría 243, ¿no? No, hablo de la penúltima. Ah, ya. Era diez. Claro, es diez. Arriba es cien. Ajá, acá sería cien. Y acá sería cien también, ¿no? Listo, entonces... Eh... Les doy un minutito y paso al siguiente tema, ¿ya? Profesor, ¿se separa la parte decimal y la parte entera con la escritura con la I? Sí, ajá. Justo con la I vendría a representar la coma, ¿sí? Con respecto a la escritura. ¿Ya está? Ya, genial. Listo, entonces pasamos al siguiente tema. Voy a dejar de compartir. ¿Todos lo tienen? ¿Nadie le falta? Sí, ya, perfecto. Si no hay reclamos, pasamos al siguiente tema, que así es... Va a tomar un poquito más de tiempo. Ya, regla de tres compuesta. ¿Se recuerdan las cantidades directamente proporcional e inversamente proporcional? ¿Los obreros, con respecto a los días, es directo o inverso? A ver, ¿se acuerdan? Inverso. Ya, ¿y qué significa inverso? Que si uno sube, el otro disminuye. Ya, entonces multiplicas o divides. Se multiplica. Perfecto, listo. A eso quería llegar. Listo. Regla de tres compuesta, entonces. En la regla de tres compuesta, vamos a ver el siguiente caso ya. Tenemos diez minutos. En diez minutos voy a explicarles la formulita con la que les va a salir todos los ejercicios. ¿Sí? A ver, en esta regla de tres directa, vamos a identificar qué relaciones tienen las magnitudes. Como por ejemplo, obreros, días, y en este caso vendría a ser la obra. ¿Sí? La obra vendría a ser el muro. ¿Sí? Entonces, primero identificamos toda la relación. Decimos, obreros, va a ser inverso con días. O sea, multiplico. Multiplico por los días. Y divido, ¿no? Porque dice directo. Los días es directo al muro. Que vendría a ser la obra. ¿Sí? Si nosotros multiplicamos estas dos cantidades y dividimos entre esto, vamos a obtener una constante. ¿Sí? Si lo hacemos de esa forma sería, ¿no? En el caso de acá que dice cuatro obreros realizan en quince días un muro de veinte metros. Cuatro. Por quince días. Entre la obra vendría a ser veinte. Y me dicen, ¿cuántos días necesitarán el X? ¿No? Veinte obreros. Pongo paréntesis para no confundirme. Cuarenta. ¿Sí? Es exactamente lo mismo que aparece por acá. ¿Sí? ¿Claro? A ver, dígame si está claro. Bueno, para que vean que sale la misma respuesta. Veinte A va uno. Veinte A va dos. Mitad. Mitad. Diez. Listo. Quinta. Tres. Dos. ¿No? Mitad uno. Y mitad dos. Por lo tanto, me saldrían seis. ¿Sí? Llego exactamente a lo mismo. La idea es que ustedes han relacionado, como ya saben cuál es inverso y cuál es directo. ¿No? Inversos son obreros y días. Y la obra vendría a ser directo. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda? Parece que no. Sí. Ya, perfecto. Ya, entonces. Vamos a hacer esto, ya. ¿Quién está levantando la mano? Sí, ¿quién está levantando la mano? Ah, no, es el que me olvidé bajar lo del tema 8. Ah, ya, ya. El tema 8. Ya, perfecto. Entonces, vamos a hacer una relación acá de cómo sería si es que ya no me hubieran dicho esto. Y me hubieran dicho, estos obreros trabajan 10 horas diarias. 10 horas diarias. Y con una dificultad. Si me hubieran hablado de la dificultad. Con una dificultad de la obra. Del 30%. En esta nueva obra, ¿no? 30% adicional. Ya, si me hubieran hablado de estas cantidades o de estas magnitudes. Ah, también podríamos hablar sobre el rendimiento de los obreros. ¿Sí? Rendimiento. O eficiencia de obreros. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo se relacionan estas cantidades para escribir una fórmula. Y con la fórmula van a resolver absolutamente todo. Rendimiento o eficiencia de obreros. ¿Sí? Ya, si me hubieran hablado de estas cantidades, de esto, de horas diarias, de la dificultad de la obra. Vamos a ver cómo lo relacionamos. Veamos. Ya teníamos que obreros y días es una relación directa. ¿Sí? Hasta ahí todo claro. Ahora, ¿cómo serán los días con respecto a las horas diarias? No, bueno. O los obreros con respecto a las horas diarias. A más obreros. No, perdón. Los días con respecto a las horas diarias. A más días. ¿Más horas diarias? ¿Menos horas diarias? ¿O a más obreros, más horas diarias? ¿Menos horas diarias? ¿Cómo serían? A más obreros. ¿Menos horas diarias? Ajá. Solamente estamos hablando de las magnitudes, ¿ok? Eso vendría a ser una relación inversamente proporcional, ¿cierto? O sea, si estuviéramos haciendo la misma obra y ponemos más obreros, entonces tendrían que trabajar menos horas diarias. ¿Es correcto? ¿Sí? ¿Todo claro? Por lo tanto, son magnitudes que son inversamente proporcionales, ¿no? Si esta sube, la otra baja. Entonces multiplicamos por horas diarias. ¿Sí? Horas diarias lo estoy simbolizando como H sobre D. Listo. Ahora, si me hablasen de la dificultad de la obra, ajá, dificultad de la obra, pues vendría a estar acá, ¿no? En el denominador, ¿no? La obra por la dificultad. ¿Sí? Dificultad. Acá. Pero me dicen dificultad del 30% adicional. Bueno, pues si asumimos una dificultad de 100 en la primera obra, en la siguiente, en la otra que vamos a igualar, pues sería 130. ¿Ok? Listo. Luego vamos a verlo de manera práctica. ¿Sí? Acá voy a borrar obreros. Y como les había hablado acá de rendimiento o eficiencia, pues el rendimiento y la eficiencia está relacionado con los obreros. Así que lo voy a poner por acá. Miren. Obreros. Y acá multiplicamos por el rendimiento. Rendimiento. ¿Sí? Profesor, una pregunta. ¿Va a tomar la foto ahorita de lo que hemos hecho o el final? Tienes toda la razón. Creo que la voy a tomar ahora, ¿no? Sí, tienes razón. Cuando quede un minuto o dos minutos, la tomo, ¿sí? Entonces, lo que estaríamos hallando acá es una relación de todas las magnitudes. Miren. Y esta vendría a ser la fórmula. ¿Sí? Cuando ustedes les abren de los obreros, pueden ser no solamente obreros, ¿ah? Pueden ser monos. Pueden ser máquinas. Pueden ser personas que realicen trabajo en general, ¿ya? Escríbanlo así, ¿ya? Escriban. Estos obreros se van a referir a personas que realicen trabajo. Escríbanlo por acá. No lo sé. Obreros. Personas que realicen trabajo. Personas que realicen trabajo o alguien que realiza trabajo. ¿Ok? Rendimiento. Rendimiento se refiere a qué tanto va a ser de eficiente este obrero, ¿ya? El rendimiento se refiere a los obreros. Y este de dificultad vendría a ser qué tan difícil va a ser la obra. Puede ser que sea más difícil, menos difícil. Les dicen que se hace tres cuartos de la obra. O parte de la obra podría tomarse así, ¿ya? Dificultad. Escríbanlo acá. Dificultad. Dificultad. Podría tomarse como parte de la obra. O qué tan difícil es la obra. ¿Ya? Bueno, los días es evidente, ¿no? Y HD, ya saben, ¿no? HD es horas diarias. Escríbanlo por acá. Horas diarias. Entonces, en todos los problemas, en absolutamente todos, vamos a aplicar esta relación. Esta relación, ¿de dónde la hemos obtenido? La hemos obtenido de relacionar las magnitudes que están acá, ¿sí? Luego vienen de su descanso y vamos a aplicar esta fórmula en todos sus problemas. No hay ningún problema que se resista a esto, ¿ya? Ahora sí, por favor, sus libros del tema anterior, evidentemente. Van a ver que con esa fórmula, este tema, hasta cualquier examen de ambición, el examen de la uni, se resuelve con eso. Tres, dos, uno, y ahí vamos. Listo. Bueno, regresamos entonces en menos de un minuto, bueno, en diez minutos, perdón. Pero ya van a ver que con esas fórmulas les va a salir absolutamente todos los problemas hasta que ingresen a su examen de ambición. ¿Sí? El examen de ambición estará fácil, ¿no? Examen de ambición de la uni, sí. Al menos en este tema es súper sencillo. No se preocupen. Cualquier examen de ambición va a ser resuelto con eso. Con el mismo link, ¿no? Sí, mismo link, mismo link. Profesor, es necesario... Es el modo de la profesión que quieres ser, ¿no? Profesor, es necesario hacer el examen de ambición.